En ejemplos, para aquellos que entráis en este debate como primera entrada, hablamos de iniciativas de innovación social, cuando hablamos de iniciativas de innovación social, hablamos de nuevas formas de, por ejemplo, siempre ponemos como referencia la primera universidad a distancia de Open University, porque en su momento fue la forma de cómo poder democratizar los procesos de enseñanza superior en el Reino Unido, en un momento en el que las personas que venían después de la guerra, todo el mundo se instalaba en Londres, no tenían acceso a una educación superior. Entonces, se creó una universidad a distancia, que hoy en día nos parece muy normal, pero en ese momento supuso una revolución respecto a la forma. Hoy en día hablamos de los MOOCs, como seguramente la próxima revolución. Hablamos mucho de todo el tema de las microfinanzas, de cómo la microfinanza supone una revolución en la forma en la que se produce todo el debate financiero, y, por supuesto, la agricultura urbana como un modelo de transformación de ciudades desde el ámbito comunitario. Pero bueno, hay otros casos que a mí me parecen muy interesantes también, que tienen que ver con la manufactura, como es el caso de Fairphone, por ejemplo, si conocéis, que este es el único teléfono móvil en el mercado que garantiza que todo el proceso de producción del teléfono móvil no genera ninguna vulneración de los derechos humanos. Desde la extracción del mineral, fabricación, la comercialización, etc. Es decir, tenemos un montón de ejemplos que hoy en día nos permiten hablar exactamente cuando hablamos de innovación social de qué tipo de cosas concretas estamos hablando. Lo que yo quiero transmitiros hoy, digamos, desde esta fase ya más, parte más introductoria, es que mi opinión, y la opinión de la gente que estamos trabajando un poco en el ámbito de las plataformas de innovación, lo que llamamos la generación de plataformas de innovación, es que creemos que no estamos enfocando bien nuestra forma de trabajar en el ámbito de la innovación social. Esta es una gráfica que The Young Foundation y posteriormente en esta y varias organizaciones referenciales en el ámbito de la innovación social generaron para explicar lo que son los procesos de innovación social. Y entonces es una espiral que explica cómo cualquier proceso de innovación social comienza con un proceso de exploración de oportunidades y retos. Después, esa exploración de oportunidades y retos genera una serie de ideas de cambio. Esas ideas se desarrollan y se testan en un espacio concreto. En base a ese test de las ideas, se puede ir diciendo, bueno, pues realmente si se hace esto podemos conseguir estos resultados y esto nos permite ir escalando esos prototipos hasta un posible cambio sistémico. Por ejemplo, si lo aplicamos al ámbito de la agricultura urbana, lo que esto nos permite es decir, bueno, en Madrid vamos a ver qué zonas de la ciudad podríamos desarrollar procesos de agricultura urbana. Se genera una serie de ideas de cómo hacerlo en una serie de barrios, vamos, hacemos unas pequeñas pruebas, demostramos que efectivamente es posible, que genere un modelo de negocio viable y esperamos a que eso se desarrolle y se extienda por el conjunto de la ciudad para que en el futuro toda la ciudad pueda funcionar con un modelo, digamos, de generación de alimentos diferente. Esto es un poco a nivel conceptual el modelo que hoy en día, el modelo predominante de cómo se diseñan los procesos de innovación social. Este es el modelo que la Comisión Europea hace suyo en sus manuales de generación de innovación social y es el modelo, digamos, que prácticamente todas las organizaciones están utilizando. En nuestra opinión, este modelo tiene un problema fundamental y es un modelo que, como decía antes, está inspirado en los procesos de innovación tecnológica, es decir, que entiende la innovación social como un artefacto. Y entonces, a partir de esa idea de cómo un artefacto va a entrar en un sistema, esto que hablábamos antes de la innovación disruptiva, es decir, cómo voy a generar una idea que va a cambiar todo el sistema, esa idea va a entrar en el sistema, poco a poco va a crecer y va a cambiar el conjunto del sistema. En nuestro trabajo a nivel comunitario, en diferentes partes del mundo, nos hemos dado cuenta de que, trabajando de esta manera, sí conseguimos, como decía anteriormente, mejorar en la eficacia de los procesos y en los proyectos, pero que cuando analizamos el impacto de lo que estamos haciendo, vemos que los resultados son muy limitados. Es decir, a día de hoy, la evidencia del impacto que estamos generando en los procesos de innovación social es muy baja. Esto no quiere decir, evidentemente, que no la pueda haber en un tiempo, pero también nos debería llamar la atención sobre si lo que estamos haciendo realmente está funcionando. Y lo que nosotros, al estudiar estos procesos, hemos descubierto es que normalmente no es un proceso lineal de esa manera. Es decir, ese proceso lineal está influido por una mentalidad, digamos, transaccional. Es decir, que yo hago esto para conseguir esto. Y es una mentalidad también que entiende que las cosas son racionales. Entonces, yo hago esto, esto me lleva a esto, si yo hago esto, el otro me da esto, consigo este determinado resultado. Sin embargo, los procesos de cambio social son relacionales, no son transaccionales. La gente no cambia de actitud simplemente por una transacción que normalmente va acompañada de dinero, de productos. Los procesos de innovación social debemos entenderlos como procesos relacionales en los cuales la dimensión cultural, es decir, lo que está sucediendo alrededor de la iniciativa y del artefacto, nos va a determinar casi en su totalidad si conseguimos avanzar o no. Eso, ¿qué nos lleva a pensar? Pues que normalmente el cambio, los procesos de innovación y los procesos de cambio, si por ejemplo hablamos de un barrio o de una zona geográfica concreta, se producen más como olas, que son ejemplos que se utilizan y hay muchos modelos de innovación también, más como olas que como procesos lineales perfectos. Y en estas olas, la primera parte de la ola no es tanto ir desde donde estamos ahora hacia el futuro perfecto, sino que tiene que ver más con comprender la realidad desde una perspectiva mucho más profunda. Y desde el ámbito de la innovación social seguimos cometiendo los mismos errores que comete el ámbito de la innovación tradicional al pensar que sabemos cuál es la solución que necesita una determinada comunidad o un determinado problema. Es decir, que nosotros, los innovadores sociales, nos ponemos esa gorra, vemos el problema y decimos la solución al problema es éste. Y a partir de ahí desarrollamos la actuación. El proceso de escucha comunitaria, realmente de saber cuál es la percepción que tiene la persona y el grupo con el que vamos a trabajar sobre ese determinado problema, cuánto tiempo dedicamos y cómo hacemos ese proceso de escucha, es a día de hoy muy pobre. En el ámbito de la cooperación internacional, por ejemplo, es todavía más complicado porque cuando alguien presenta un proyecto de cooperación internacional, normalmente ya tiene que ir con un diagnóstico de cuál es el problema y cuál es la solución que va a desarrollar. Entonces, el margen que tenemos para hacer realmente un análisis profundo de cuáles son las necesidades y las oportunidades que hay en el ámbito comunitario es muy reducido. Entonces, cogiendo los mismos elementos que había de la espiral anterior, creemos que necesitamos cambiar la forma en la que observamos ese proceso de cambio y ver cómo la exploración, la observación y el análisis es más un proceso, digamos, de reflexión inicial que nos permite después desarrollar acción. De forma que la primera interacción, cuando vamos a desarrollar ese tipo de procesos, la primera nos da un nivel de conocimiento limitado y nos permite alcanzar, sube luego la ola hacia un nivel de impacto también determinado. Si continuamos escuchando y observando cuál es el proceso, nuestro nivel de impacto es mayor. Cuanto más escuchamos, mayor nivel de impacto generamos. Y después, los procesos de cambio social, en lugar de ser procesos, digamos, perfectos a través de nodos, son más como movimientos de olas o de ondas que cada uno, digamos, proyectos muy diferentes que van alineados en una misma dirección, pero que no tienen, digamos, a nadie que los está controlando. No hay un supercontrol que está diciendo tenemos que ir en esta dirección.